ok, ahora pasemos a organizar el ambiente de desarrollo el conjunto de herramientas que utilizaremos para este proyecto empecemos creando el ambiente virtual, creamos la carpeta del proyecto vamos a llamarla aquí Proch06 a ver, Proch06 todo y dentro de esta carpeta abriré aquí una ventana de terminal dentro de esa carpeta a ver, utilizamos Python 3.8 aquí tengo la dirección, la ruta Python, esta es la versión 3.8.10 si no me equivoco exactamente ok entonces la misma ruta menos m, virtual environment todo esperemos a que se cree la carpeta ya finalizó copiamos esta ruta y ahora aquí en el editor de Visual Studio Code a ver creemos la carpeta del proyecto como tal en donde estarán localizados los archivos de Python y demás está aquí en proyectos por aquí está ya creé la carpeta entonces esa carpeta la vamos a abrir en Visual Studio Code Open Folder ahí está un archivo gitignore que ya había creado, ya estaba listo ahí a ChatGPT le pedí que básicamente generara un archivo .gitignore para un ambiente de desarrollo tipo Python copiamos este código, vamos aquí al editor, lo pegamos y tenemos que inicializar en esa carpeta un repositorio git init ya está este archivo lo agregamos al área de preparación y escribimos inicialización del proyecto .todo ok entonces listo creemos aquí un archivo digamos servidor .py puede ser ese nombre puede llamarse server como ustedes prefieran listo y aquí vamos a decir proyecto 06 .todo a ver necesitamos ejecutar esto pero necesitamos pasarle la ruta en donde está el ambiente virtual y esa ruta está aquí en el portapapel y ya la he pegado básicamente en donde creamos el ambiente virtual es script python.exe entonces cerramos aquí vamos a terminal new terminal no ha inicializado el ambiente virtual creemos un command prompt nada a ver escribimos aquí no la ruta donde está activate ya está preguntemos por la versión de python aquí podemos ejecutar ya el archivo servidor .py y ahí aparece el mensaje del comando print escribamos aquí escribamos aquí de funcionamiento del ambiente virtual que pasó vaya otra vez ya quedó este proyecto lo vamos a agregar escribamos aquí al local repository y copiamos la ruta en donde está el proyecto como tal es esta la carpeta que tenemos abierta en visual studio code y subimos el proyecto el repositorio a github proyecto número 6 aplicación gestora de tareas por realizar los famosos todo vale debe quedar público le decimos publish repository y ya está digamos que es la primera fase de todo este proceso continuaremos en el siguiente video que no